No alcanza nada porque hay alarma vecinal, hay cámaras de seguridad en cada casa, hay rejas y así todos los vecinos son víctimas de delincuentes en moto que al voleo aprovechan la oportunidad de alguien desprevenido para hacerse de las pertenencias de los autos, de las motos, incluso en los casos extremos de la vida de los vecinos. Estamos con Sandra que nos va a contar, bueno, viviste y viste el último episodio, contanos qué pasó. Y era temprano, serían entre siete y media a ocho de la noche, llegaban los chicos de acá al lado con su moto que venían de la facultad, los interceptaron dos motos acá, con dos personas cada una, eran cuatro. Bueno, le robaron la moto, a la fuerza por supuesto, estaban armados, a la chica le tiraban el casco que le querían sacar, el casco que lo tenía atado. Bueno, todas las pertenencias, mochila, las cosas de la facultad, billeteras, llaves de la casa. La chica se ve que quiso salir corriendo y la corrieron hasta mitad. La tiraron al piso, la arrastraron. La tiraron al piso, sí, estaba arrastrada, lastimada la mano. Guillermo, Sandra te está escuchando. Sí, hola, Sandra, ¿cómo estás? A ver, estaba pensando... Tengo muchos amigos, Villa Tesey es un hermoso lugar para hoy, pero en realidad tengo que decir, era un hermoso lugar, por la cantidad de veces que estamos yendo, ¿no? Porque seguramente, Sandra, vos creciste en otro barrio, ¿no? En este donde uno tiene que estar tras las rejas. Exactamente, hace 55 años que vivo acá, nací acá y todo y no, no es lo mismo, nada que ver. Vivimos presos nosotros, encerrados tras rejas. Sí, y además, ¿sabes qué? Con la posibilidad de perder la vida, arrancamos el noticiero mostrando una banda de motochorros ahí en la autopista del oeste, cerca de donde ustedes viven, quemando las motos que roban y muchos de ellos seguramente cometieron varios delitos o mataron a alguien. Digo, ¿cómo se vive así todos los días? ¿Qué pasa con la presencia policial? La presencia policial, un desastre. Un desastre. En el caso de estos chicos tardó una hora. Todos los vecinos llamando y que ya venía el móvil, que ya venía el móvil, nunca vino. Vivimos reclamando que pasen los móviles por acá. No pasan, pasan cada tanto. Y si los llamás, olvídate. Tardan de 45, 50 minutos. Lo más rápido que te pueden venir es media hora. Nada más. Claro. No, no tenemos... No, sí, es ausencia policial en realidad. Sandra, yo quiero invitar a la gente, si me esperás un minuto, por favor, porque tenemos imágenes de este robo del que recién dábamos cuenta, en donde los motochorros son los dueños de la calle. Ahí está. Mirá la velocidad que vienen. Los sorprenden. De ida y vuelta, como siempre, ¿no? Estaban arriba, al costadito de la moto, mirá. Claro. Salen corriendo y se cae la moto de ellos, ¿no? Tal cual. Los delincuentes siguen. Mirá, los chicos caminan, que también son pasibles de ser robados. O sea, acá no se perdona absolutamente a nadie. ¿Cuál era tipo 7 de la tarde, no es cierto? Sí, más o menos. 7 y 7, 7 y pico eran. No era tan tarde, era la tarde todavía. Pero, con movimiento en la calle... No, aparte estaban todos los negocios abiertos. Exacto. El ruido de las motos. Yo quiero... A ver, ¿podemos ponerlo a pleno un minuto? Y si nos cuenta la vecina también, que es parte de lo que contaba Guille. Porque los chicos que después cruzan la calle, cuando llegan los van a ver. Cuando llegan los ladrones, empiezan a correr hacia la esquina. Mirá, estos cuatro que van. Mirá, ahí van a cruzar la calle. Ahora van a llegar los delincuentes, ¿eh? Presten la atención a la moto que está ahí sobre la vereda, que son las víctimas. Ahí llegan, mirá. ¿Ven? Sí. Ahí los chicos empiezan a darse cuenta. Mirá cómo empiezan a correr, ¿ven? A la esquina. Porque saben que pueden ser ellos también. Es tremendo, tremendo cómo se vive. Sandra, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo se conforma? ¿Tenés hijos? Sí, tengo tres hijos, tengo nietos. ¿Y qué les decís todos los días? Es peligroso, viven todos acá. ¿Qué les decís todos los días? Y mi hijo es el más grande para salir, que trabaja. Cuando llega al trabajo avisa que llegó bien. Mi otro hijo estudia, tiene que avisar también cuando llega, cuando sale, porque no sabemos si vuelven o no. Es como se dice vivir con el corazón en la boca, ¿no? Es así, los padres hoy vivimos así. Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, aparte cada uno de mis hijos tiene en su familia, con más razón todavía. Claro, además. Vos dijiste que tenés nietos. Yo no sé si ya salen solos o no, pero... Tengo nietos, sí. No, no. Solos no. Pero algún día, algún día, si esto no cambia, también pasará con tus hijos que le dirán a tus nietos. Digo, es una forma, es invivible y, a ver, es un ejemplo más de que acá tiene que haber un antes y un después y tomar en serio el tema de la inseguridad. Porque si vos decís que hace 55 años vivís en Villa T6, yo estoy seguro que la puerta quedaba abierta, no cerraba o no. Los vecinos charlaban en la calle. ¿Sí, era así? Sí. ¿Se tomaba mate en la vereda? Claro, claro. Hoy ni hablar. Ahora no podés salir ni hacer los mandados. No, ¿sabés qué, Sandra? El otro día, en La Plata, había una persona lavando el auto a la tarde. Hoy no podés ni lavar el auto. Es prohibitivo. Claro, eran todas cosas lindas que uno hacía en el barrio. Hoy es prohibitivo. ¿No es cierto, Sandra? Antes de hablar con la vecina, sentarte, te imagino que... Sí. Es otra... A ver, te puedo preguntar, ¿cuándo empezó a cambiar esto? ¿Cuándo se agravó esta situación? Porque entiendo que fue paulatinamente, pero tiene que haber un antes y un después. ¿Te recordás cuándo fue? Y acá ya hace... Y un año que venimos así, más o menos, pero eran robos comunes, no estaban armados, te robaban las cosas de los autos, te rompían los vidrios, pero bueno, ahora ya hace un par de meses que venimos de peor en peor, ya están armados, muy violentos, muy violentos ahora. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Sandra? Respetando, por supuesto, lo que estás diciendo, porque es tu vivencia. Uno hasta termina naturalizando. Vos dijiste, bueno, eran robos comunes. Antes en el barrio había un robo, ponele, en el mes, y se hablaba todo el mes, decía, che, le robaron a tal o cual. Hoy es una cosa de todos los días, en donde uno hasta se banca el robo común, pero, pará, si ya vienen con armas, si ya le apuntan a los chicos, ya es otra cosa, ¿no? Y sí, nosotros acá tuvimos un tiempo, no sé, el año pasado fue que esta cuadra era terrible, no podíamos salir, andaban por los techos, robándonos adentro de las casas, en los patios y todo. ¿Vos creés que esto tiene que ver con la droga? Es... O sea, porque entiendo que antes eran robos menores, y ahora tienen una violencia diferente. ¿Crees que esto tiene que ver con un consumo que se masificó? Y sí, el consumo ahora es terrible, como andan. Y no sé si tendrá mucho que ver, pero bueno, sí, yo creo que sí, que la droga tiene mucho que ver en esto. Sí, seguro. Sandra, mira, otra vez te pido un minuto, porque recién yo hacía referencia a un robo en los alrededores de la ciudad de La Plata, de una persona que estaba lavando el auto, que esto ya tampoco se puede hacer, todo es prohibido en los barrios, esas cosas lindas que uno hacía con la familia, padre, hijo, en este caso un joven, lavando el auto y, como decíamos, quedó regalado. Lo hablábamos con un periodista local, como todavía hay gente que tiene confianza en que por ahí en horas de la tarde no pasa nada, cuatro, cuatro delincuentes en dos motos que irrumpían de esta manera, por supuesto a mano armada, apuntándolo, se salvó de que no le ingresaran a la casa, hace poco ocurre esto con un compañero nuestro de trabajo, con muchas personas, porque es esta modalidad, pero ustedes, este pibe con su manguera, lavando el auto, hoy tampoco esto se puede hacer. Por supuesto que, aparte de pegarle, porque ni se resistió, porque directamente, fíjense, está allí con la cubierta delantera, viendo qué pasa, cómo la limpia, y no ve venir a estos delincuentes que andan dando vueltas, que son los mismos motochorros que veíamos recién en la autopista, que son los que después atacan allí en la zona sur. Fíjense ustedes, lo vieron regalado, y Sandra, lamentablemente también es lo que pasa allí en Villa Tesey, ninguna actividad se puede hacer en puertas afuera. No, nada, nada. Nosotros acá en la esquina tenemos una plaza, ni siquiera llevar a los chicos a la plaza. Está vacía la plaza, Guille. Sí, no, no podés, no podés porque no sabés qué es lo que va a pasar. Qué increíble, ¿no? O qué cosa más linda habría de que... Ayer hubo también un tiroteo y todo. ¿En dónde? ¿En dónde, Sandra? En la plaza, en la plaza. Te voy a mostrar, a ver, para que vean, la plaza está a metros nada más de donde estamos, ocupa parte de esta manzana, no hay ninguna construcción, es solamente la plaza arbolada, tiene juegos para los chicos, hamacas, tobogán, vacía, totalmente vacía. Los juegos están nuevos casi. Sí, sí, no se puede. Con el miedo... Tal cual. Es imposible. Es imposible, ¿no es cierto? Sí. No, aparte no podés estar en una plaza con los chicos por los tiros que hay, dos por tres, hay tiroteos. Anteayer estaban jugando al fútbol y fue un tiroteo de...